¿Cómo andás? Una de las características principales que a todo el mundo le encanta de la Music Man Majesty es que podés tocar con dos guitarras a la vez, la eléctrica y la electroacústica. En este video te lo mostramos en detalle. Las Music Man de Petrucci, como esta Majesty que podés ver acá, tienen la característica de incluir piezoeléctricos en el puente. De esa forma tenés un sonido de electroacústica sin necesidad de usar otra guitarra. ¿Cómo vas a seleccionar el sonido de los micrófonos magnéticos o los piezoeléctricos, o ambos? Con este switch que tenés acá arriba. Hacia abajo tenés los micrófonos magnéticos. En la posición central tenés los magnéticos más los piezos. Hacia arriba tenés el sonido solamente de los piezos que te van a dar un sonido excelente de guitarra electroacústica. Como ya pudiste ver en uno de nuestros videos anteriores, que si no lo viste, acá arriba te estamos dejando el link para que después de este video vayas y lo veas. En la parte trasera de la guitarra vas a encontrar un pequeño orificio que tiene un botón embutido. Este botón te permite seleccionar qué tipo de cable le vas a estar conectando a la guitarra. Si el botón está hacia afuera, quiere decir que vas a poder conectar un cable normal de instrumento para que así salgan ambos sonidos, eléctrica y acústica, por el mismo cable combinados. Ahora, si este botón lo presionás, lo podés presionar simplemente con un palillo, con una llave Allen finita, con lo que te quede cómodo. Es decir, cuando el botón está apretado, vas a tener las señales divididas. Es decir, por un lado va a salir la eléctrica, por otro lado va a salir la acústica. ¿Cómo vas a dividir la señal si solamente podés conectar un cable a esta guitarra? Bueno, vas a utilizar un cable Y, también conocido como un cable de insert. Este es el típico cable que tiene. En un lado, el que se conecta a la guitarra, una ficha TRS, es decir, estéreo. Y del otro lado vas a tener dos fichas mono, que son las fichas normales de un cuarto que conectas a tu guitarra, al amplificador, etc. Ahora te voy a mostrar cómo podés sonar con ambas guitarras a la vez o de manera independiente utilizando cualquier producto de Fractal. En el caso de este video, voy a utilizar la FM3. Muy bien, acá ya podés ver un preset completamente programado. Lo que tenés en la línea de arriba con el Input 1 va a ser la guitarra eléctrica, los micrófonos magnéticos, todo programado, como siempre lo hago yo con todos mis efectos, etc. Ahora, cuando vas a la segunda línea, tenés el Input 2 y simplemente un compresor y un delay para darle un poco de espacio a la guitarra electroacústica. ¿Por qué no estoy poniendo un simulador de amplificador para simular un preamplificador valvular como lo hice en el video que ya te mencioné con anterioridad? Bueno, porque en la FM3 no podés utilizar dos simuladores de amplificador a la vez. Si necesitas ecualizar, lo podés hacer desde la guitarra o agregando un módulo de ecualización. Yo lo tengo ecualizado desde la guitarra, así que no necesito agregar más que compresión y un poco de delay. Luego, para seleccionar qué guitarra quiero escuchar, lo puedo hacer simplemente por escenas como podés ver acá. Mi escena 3 es la guitarra eléctrica, para eso muteo el Input 2. Mi escena 2 va a ser la guitarra acústica, es decir, solamente los piezos. Para eso muteo la entrada 1 y dejo activa la entrada 2. Y mi escena 1 va a ser ambas guitarras simultáneamente, para lo cual obviamente voy a tener habilitadas ambas entradas, 1 y 2. Obviamente la salida va a ser la misma para ambos canales o para ambas guitarras. Así grabo todo absolutamente en estéreo y mezclado desde la FM3. Ahora que ya tenemos la FM3 completamente programada, escuchá cómo suena la guitarra de Petrucci. Lo que vas a escuchar primero es la guitarra eléctrica. Como ya te dije, ahora si paso a la escena 2, voy a tener lo mismo pero en guitarra acústica, solamente el piezo. Como ya pudiste escuchar, solamente con un poco de compresión y delay para darle ambiente. Y ahora voy a ir a la escena 1 y voy a tener ambas guitarras combinadas. Y ya que estamos, por qué no, también vas a escuchar cómo suena la acústica, la eléctrica y ambas combinadas en situación de banda. Y ya que estamos, por qué no, también vas a escuchar cómo suena la acústica. Y ya que estamos, por qué no, también vas a escuchar. Y ya que estamos, por qué no, también vas a escuchar cómo suena la acústica. a nuestro canal de youtube activar las notificaciones con la campanita y compartir en todas tus redes sociales como te digo siempre no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más vídeos